¡Violeta, ven! ¡Violeta, ven! ¡Ven, Violeta! ¡Violeta! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Está saltando! ¡Ven, Violeta! ¡Violeta, ven! ¡Violeta! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, Violeta! ¡Ahí puedes! ¡Un poquito, un poquito para arriba! ¡Un poquito para arriba! ¡Venga, un poquito para arriba! ¡Muy bien! ¡Ven, Violeta! ¡Ven, Violeta! ¡Ven, Violeta! ¡Ven, Violeta! ¡Ven! 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 ¿Qué fue eso? ¿Ve a la cara? Ven aquí ¡Uy! Así Muy bien Está descansando Muy bien Lo has hecho muy bien